Y ahora vamos con el dragón, cómo le va a ir en el 2019 al dragón, al fantástico dragón, que es de 1928, nació en 1940 o en 1952 o en 1964 o 1976, 88, en el 2000, en el 2012 y será también año de dragón en el 2024. El dragón, el dragón, fíjate muy bien, dragón, porque dejarás amigos valiosos por ilusionarte con gente hipócrita. ¿Has escuchado alguna vez ese tipo de situaciones? Sí, claro. Fíjate, o sea, amigos de años, por gente hipócrita que va a estar ahí diciéndote solamente lo que quieres escuchar, diciéndote, alabándote y al final esas personas, pues si tú de alguna manera no haces lo que ellos quieren, pues terminarán dejándote. Pero para entonces ya perdiste a tus verdaderos amigos, aquellos que son sumamente valiosos. Así que mucho cuidado, dragones, con andar haciendo cosas alocadamente. Dragón, también tendrás múltiples propuestas efímeras por parte de nuevas amistades. Efímeras quiere decir que son pasajeras, son así como ilusiones, nada más. Y tú ahí, dragón, creyéndote todo. Cuidado, mucho cuidado, dragón, porque ilusionarte en este momento con gente hipócrita y luego tener propuestas efímeras por parte de nuevas amistades. Uy, 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 esto habla, no es un año vulnerable para ti. Es simple y sencillamente que tienes que tener cuidado por eso. Ahí, Sahara, es donde aplican más las protecciones. Las protecciones nos van a ayudar a salir de todas estas situaciones que se presentan. Bueno, otra cosa que tendrá el dragón, serás el centro de la fiesta y el más divertido de todos los signos del Zodíaco Chino en este año. No, 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 no sabes, quieres tener una súper mega pachangona. Invita un dragón. No, más que invítalo. Ayuda, que te ayude a organizarlo. Porque serán los más divertidos y serán el centro de la fiesta. Así que imagínate. Todas aquellas personas que son del medio artístico, que sean dragón por año, van a tener un brillo espectacular a lo largo de este tiempo. Así que tomen sus precauciones. Ahora, los políticos, la maestra, por ejemplo, que esté dando clases, si es dragón, pues va a ser el centro de atención. Pero se va a querer divertir con los alumnos de buena manera. Y también en el trabajo. Nunca falta el dragoncito que ande haciendo, ¿Qué onda? ¿Dónde nos vamos a ir después? Arma la pachanga. Así, así literalmente. También el dragón gastará más dinero de lo habitual en tu arreglo personal. Vas a gastar mucho más dinero en tu arreglo personal y en diversiones. ¿Por qué? Pues porque vas a querer ser el centro. No vas a resistir la tentación de decir, Ay, bueno, ahora que voy a ir a esta posada, me voy a poner este vestido, pero este ya me lo vieron mucho. No, necesito algo nuevo. Y vas y compras. Y de repente dices, no, ya me salió una lonjita, me voy a hacer una lipocavitación y si no, una lipoescultura. Y cosas así, ¿eh? Así que, bueno, los dragones iban a estar súper intensos. El año del cerdo al dragón lo va a traer sumamente movido este 2019. 2019.